Y aquí estamos amigos del asado, vamos con los productos que se llaman Tacuache Desde Máximo a Corion, saludos para el compa David Detrás de las cámaras al Hacier, al compa Dani y al compa Benny Márcale Juanito, échale Recuerda pelo mil lambidos para el frente, lleva la marca de nopales en la frente Sus pantalones van abajo de la nacha, huele a cajeta cuando el muchacho se agacha Le gusta andar en los ambientes de relajo, aunque ya tiene siete meses sin trabajo Lleva un aretero falso en cada oreja, bien rasturada, las patillas y las secas Tacuache, tacuache Así le dicen y le gritan en la calle, tacuache, tacuache Así le dicen y le gritan en la calle, tacuache, tacuache Así le dicen y le gritan en la calle, tacuache, tacuache Así le dicen y le gritan en la calle Su camioneta con sus rines bien perrona Con mucho orgullo le dice la mamalona Haciendo trompo se le ve quemando llantas Hay arrancones, el muchacho no se aguanta Sus tenis blancos y su pipa de sabor Siempre fumando con los ojos dormilones Si tu conoces un tacuache como este Edítalo fuerte para que sepa la gente Tacuache, tacuache Así le dicen y le gritan en la calle Tacuache, tacuache Así le dicen y le gritan en la calle Tacuache, tacuache Así le dicen y le gritan en la calle Tacuache, tacuache Así le dicen y le gritan en la calle CC por Antarctica Films Argentina